El presidente de China, Xi Jinping, ha felicitado a Gabriel Boric por su elección como jefe de Estado chileno. Boric, de 35 años, se convirtió en el presidente electo más joven y votado en la historia chilena tras la segunda vuelta electoral del domingo que tuvo una participación superior a los 8,3 millones de ciudadanos.